¡Gol, gol, 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 gol! Ganar la Ferruiz, la pelota, acaba en la frontal, el disparo y el gol. Del fue en la horada para poner el empate, en una jugada que parecía no tener peligro, acabó sacando un disparo desde la frontal del área, cuya parábola sorprendió un adelantado Johnny Razusta. Va a volver a ponerla en juego, ya Teori, buscando el área, dejado hacia atrás, atención que quiere darse la vuelta, y hace que iría al disparo, ¡Gol, gol, 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 gol! Como escapó por ese costado, encontró una rentija por la que colarse y por la que mandar el balón al fondo de la red, para batir a Gonzalo en una jugada prácticamente invisible. Nacho Quintana se va para arriba Nacho, ojo a Nacho que se lo hace todo él solo, ¡Gol, gol, 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 gol Gracias.